Bueno, primero agradecer a estar nuevamente aquí, a esta tía, a la hermana, de esta tierra bolivariana, de Venezuela, un país humano, y además de eso, mi interés es visitarlo al presidente Hugo Chávez, somos amigos, y sabemos que está pasando por un momento delicado de salud, así que es la mayor razón que queríamos visitarlo, verlo como un amigo, y si es posible hablarle de una forma distendida, sobre una agenda abierta entre dos pueblos hermanos, que tienen no solamente un mismo pasado, un mismo origen, sino un mismo futuro. ¿Hay una previsión a los países de la CAF? Con el tema de la CAF, con el presidente de la CAF, básicamente tomar contacto, que es necesario ser un ente financiero multilateral importante, y nosotros tenemos mucho interés en el desarrollo de programas sociales, es decir, darle distribución al crecimiento económico que hoy día tiene el Perú, y para eso queremos la cooperación de los diferentes organismos multienterales, como CAMF, BID, etc., y para nosotros es importante hoy día tomar este contacto con el presidente. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está? Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Así es, está... Sí, 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 fue ahí el motor de la campaña. Sí, 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 sí. Así es, 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 la estamos trayendo, esas bendiciones para que todo salga bien. Sí, sí, está acá conmigo y...